Es 50, izquierda 3 más tarde, 3 más tarde, muy seguido, derecha, 3 más, 64, derecha 4 menos, muy seguido, izquierda 4, izquierda 4, y derecha 4, en 62, en cruce izquierda 2, en cruce izquierda 2. Se queda trabado arriba, derecha 4 menos, izquierda 4 menos, y ojo, derecha 3 menos, ojo, derecha 3 menos, en granja, derecha 3 más, y ojo, izquierda 2 Carlos, ojo, izquierda 2 Carlos, y derecha 4, 60, derecha 4 menos, 4 menos, y en casa, derecha 3, en casa derecha 3, 40. 2, izquierda 2 menos, 2 menos, 2, muy seguido, derecha 3, 40, derecha 4 menos, menos, sacrificar, por izquierda 4, 90. En cruce izquierda 2 más, izquierda 2 más, en 2 tiempos, 2 tiempos. Y derecha 3 más, sucia, ojo, ojo, facto, facto, 50. Derecha 4 menos, 4 menos, 40. Derecha 3 más, a más, derecha 3 más, a más, estamos en la carretera ahora. Arrasante 4 más por derecha, arrasante 4 más por derecha, y 90. Izquierda 4 menos, menos, y muy seguido, derecha 3 más, antes del muro, derecha 3 más. Entonces, 189, izquierda 4 menos, y al espejo, derecha 3 más, a más, salí largo, salí largo. Y 95 hasta el stop, después izquierda 3 más, izquierda 3 más, 94. 4, derecha 5, 5, ahí, ahí. Y 88, en vallas derecha 4 menos, derecha 4 menos, muy seguido, izquierda 4 más. Hay problemas, ¿eh? Sí, sí, en izquierda 2, izquierda 2. Ya, ya. No camina, no camina ya, ¿no? No, no. ¿Se acabó el motor? No sé, está a cuantos vueltas, me ha trabado 7000 vueltas. Derecha 3 más, izquierda 4 larga, larga. Se acabó, se acabó. 4 larga, larga, sube, y derecha, derecha 3 más, derecha 3 más, 70. Si no se lo entramos, coño, sin problema, de cagón, 10. Salida 40, derecha 2. ¿Dónde es la flecha? Yo lo tengo ahí. Bueno. 5. 40, derecha 2, 2, y izquierda 4, 78, en poste izquierda 3 por dentro, izquierda 3 por dentro, 58, en cruce derecha 2 menos, derecha 2 menos, que no se ve, y muy seguido, izquierda 3 por el puente. Y derecha 3 más, y en cruce, ojo, izquierda 3 menos, ojo, izquierda 3 menos, aquí, 75. Izquierda 4 menos, y muy, muy seguido, derecha 3 más. Esto no sube de vuelta. Y muy, muy seguido, derecha 3 más, 60. Está muy fuerte. Izquierda 3 más, izquierda 3 más, y después izquierda 4, ahora está bien. No, muy fuerte, sí, sí, muy fuerte. Y en el cartelito, derecha 3. En el cartelito, derecha 3. No, no sube 6.000 voltas. Izquierda 4 menos, y derecha 3, y muy seguido, izquierda 4, en el palito, izquierda 4 menos, ahí está el palito, izquierda 4 menos, 60. En verja, derecha 4, derecha 4 más 80. Izquierda 4 menos, y muy seguido, izquierda 4, 250. Está fallando ya, está fallando ya, está fallando ya. 250, derecha 3, poco después la luz, derecha 3. Y izquierda 4, 80. Izquierda 4 más, izquierda 4 más, y derecha 4 sube, derecha 4 sube, y en casa izquierda 3, y muy seguido, derecha 4 menos, en dos tiempo. Derecha 4 menos, en dos tiempo. Sube 80 hasta el árbol, hasta el árbol, en el árbol, izquierda 4 menos, 4 menos, y 100. Al arbolito, 80 metros más, y en poste, izquierda 4 menos. A ver, al poste, ¿lo ves el poste? Sí, dime qué más. Izquierda 4 menos, ojo baches. Dime qué más. En 75, en cruce con luz, izquierda 3. En cruce con luz, izquierda 3. Muy seguido, derecha 2 menos, menos. Y izquierda 4 más. Y 70, en el cruce frente, ojo salto, ojo salto. Y 60, 60. Izquierda 4 menos, izquierda 4 menos, 65. Izquierda 4 menos, menos, ojo sucio, ojo sucio. Y sigue, rasante 4 por derecha. Más 65, izquierda 4 menos, menos. Y derecha 4 menos, menos. Y muy seguido, derecha 3. Esta es la 4, y ahora viene una 3. Y en el muro, derecha 3 más. 110. Izquierda 4 menos, a menos. Y izquierda 3. Aquí, 4 menos. Y después, muy seguido, izquierda 3 más. Y después, ojo párate, izquierda 2 menos. Aquí. Ojo la salida, 68. Derecha 3 más, a más. 3 más, a más. 50. Izquierda 3. Y rasante frente, 108. Izquierda 3 más, muy por dentro. Izquierda 3 más, muy por dentro. Y muy seguido, derecha 4, muy por dentro. 4 muy por dentro. Ojo, ojo, ojo. Es 60. Al árbol derecha 2 menos, menos. Después al árbol derecha 2 menos, sigue. Derecha 2 menos, menos. Y izquierda 3. Izquierda 3. 62. En muro, derecha 2. En muro, derecha 2. Y derecha 3. Derecha 3. 40. Otra del stop frente. Y 95. Y detrás la casa, izquierda 2. Detrás la casa, izquierda 2. ¿Ahora? Ya me le pasó algo. Baja 62. Izquierda 4. Izquierda 4. 50. Izquierda 4 menos, menos. Larga, larga. Larga, larga. 100. En el cruce, derecha 2. Ahí. Derecha 2. Muy seguido. Izquierda 4 más. 4 más. 40. Derecha 3. Y derecha 3 menos. Después cruce frente. Y 40 metros. Ojo, izquierda 3 más. Ojo, izquierda 3 más. Ojo. Derecha 4 menos. Izquierda fondo. Derecha 2. Izquierda 3 a más. Larga, larga. 82. Derecha 2. Ojo, la salida por el banco. Derecha 2. Ojo, la salida por el banco. Ya coño, me cago en la madre. ¿Esto que pasó aquí ahora? Joder. La batería que se lo va. Derecha 4. Derecha 4 más 100. Izquierda 4 menos, menos. Y en el cruce, derecha 1. Ojo, la cuneta, la derecha 1. Sale 98. Tras el poste. Izquierda 4 menos, menos. Y muy seguido, derecha 4. Muy seguido, derecha 4. Esa es la 4 menos. Y muy seguido, derecha 4. 85. Izquierda 4. Larga, larga. Y en el arbolito, 4 menos. Y en el otro arbolito, 3. Y derecha 3 menos, a la meta. Vale. No, tío, que eso. ¿Eh? Coño, se lo apagaron las luces, lo limpia separada. Me cago en ti, estoy bien. Ya digo. ¿Eh?